Te paseo por el pueblo de Lares, quise tomarme un verguecito y que mejor que en Café Lareño y conmigo se encuentra Vilmari Alcover. Hola Vilmari, bienvenida a Sabor de Aquí. Muchas gracias Grisel, bienvenida a Café Lareño. ¿Cuánto tiempo lleva Café Lareño? Café Lareño está elaborando su producto desde 1989, llevándolo a todas las mesas del hogar puertorriqueño. Y otra cosita, ¿verdad? ¿Qué podemos encontrar aquí en Café Lareño? Aquí en Café Lareño, ¿verdad? Aparte de ver nuestras facilidades y el proceso del café, tenemos el Coffee Shop, donde puedes encontrar diversidad de bebidas de café, preparadas con café. Igual puedes encontrar desayunos, postrecitos, hamburguesas, hamburguesas hechas al momento, churrasco, salmón, cositas para acompañar esa rica taza de café. Y también tiene souvenir, ¿verdad? Que nosotros que venimos aquí podemos llevarnos a nuestra casa. Claro que sí, tenemos nuestras tacitas y t-shirts de Café Lareño. Oh, ¿y dónde podemos encontrar Café Lareño? Café Lareño en todos los supermercados, ¿verdad? La mayoría de los supermercados de la isla. Lo pueden conseguir a través de nuestra página web www.cafelareñopr.com. Este es nuestra página de Facebook, Café Lareño Transfacciones Slash Coffee Shop. ¿Y aquí en Coffee Shop, cuál es el número de teléfono? 787-897-7762 Y ahora que yo voy a enseñarles a ustedes, este es el Café Lareño. Así que cuando usted pase por aquí por Lares, puede venir a degustar un rico café lareño. ¡Gracias! ¡Gracias!